Rebeca de Alba ¿Saben por qué? Cuenta, cuenta No se está comiendo otro gay ni nada por el estilo Congeló sus óvulos, María, a las 55 años que tiene No, 40 40 tiene, bueno, se la ve mayor ¿Qué falta de respeto? Este hombre a todo el mundo le dice gorda Todo el mundo le dice viejo, por favor No, señores, Rebeca de Alba dicen que congeló sus óvulos Porque parece que una de sus asignaciones es ser mamá Sí o sí quiere ser mamá, aunque no le gustan los hombres Me parece precioso Pero ella quiere ser mamá igual ¿Qué tiene de malo que una mujer se quiera realizar como madre antes de fallecer? No, lo que están diciendo es que parece, Mari, que hay algo raro en esto Parece que hay como un intercambio, iba a decir seminal, pero no se dice así O sea, parece que ella congeló el óvulo Ah, porque se decía que ella era la mamá de los niños de Ricky A lo mejor era el papá de los niños de ella Exacto, parece que ella le dijo, bueno, yo te presto el óvulo para que tengas tus niños Pero tú me das un poquito de semen, de espermatozoide Yo lo guardo y después hago un hijo tuyo Para nada, Celine Dion lo hizo y lo hace mucha mujer Yo lo veo espectacular No tiene nada de malo que se use la ciencia y la tecnología para el beneficio de cada cual Y si ella quiere ser madre y tiene el dinero y tiene las ganas para hacerlo Y puede conseguir que sean unos niños que se parezcan a la preciosura de Ricky Martin Adelante, sin embargo te voy a decir una cosa Hay algo en que yo estoy en desacuerdo Si tiene 40 años nada más, Rebeca Ella sí es fértil, una mujer en Namibia hace como 5 años dio a luz a los 60 y pico de años Si ella es saludable, ¿por qué congelar esos óvulos que mañana, tú sabes, que te inyectan uno, te implantan uno Si da luz a ella, los demás se quedan como almas congeladas Pero explícame una cosa Si tú eres una mujer a los 40 años, en la plenitud de tu edad, supuestamente Con toda la hormona cachonda ¿Por qué? Está bonita, no es una mujer fea Está bien arreglada, se hizo buena cirugía ¿Por qué, señores, no se come un tipo y tiene... Exacto, pero ¿quién dice no? ¿Quién dice que a lo mejor ella no quiere tener hijos ahora? Quizás ella esté precaviendo, está congelando para poder tenerlos más adelante Pero que no se puede manipular así la vida tanto Ah, exacto Pero además, ¿por qué? ¿Por qué si no es lesbiana, como dicen todos por ahí? ¿Por qué no muestra su pareja? ¿Por qué no tiene un hijo de su pareja? Pero si no le da la gana, no le da la gana Ella no tiene que abrir la puerta ¿Qué tipo de amor es ese entonces? En primera, ella no tiene que aprobarle a nadie si es o no es lesbiana Eso es privado y no es problema de nadie Y además, si ella no quiere mostrar a su pareja, está en todo su derecho Quizás no tiene pareja O quizás la pareja que tiene no es con la que ella quiera tener un hijo Claro, nadie tiene que abrir la puerta de su alcoba Si la quieres abrir, bien, comisor Igui Martín Si no la quieres abrir, también Pero María, yo no creo Hay un punto ¿Y qué piensas? ¿Por qué no piensan en los hijos? ¿Por qué piensan en que, ah, no, yo sola, yo lo puedo? Pero tú estás hablando de que si ella es lesbiana o no es lesbiana Es problema de ella No, está bien que sea lesbiana Pero que me lo diga, ¿por qué no? Pero porque Necesita saber con quién te estás acostando A qué hora ni qué A María, al público le encanta eso, por favor Ella no lo tendría que decir tampoco ¿Y por qué lo anda diciendo todo? Porque, ah, mira, acá lo guardé en el freezer Pero entonces, si no quiere que nos metamos, ¿para qué lo hace? Bueno ¿Y por qué no hace algo tan fácil? Es problema de ella, es problema de ella Si es lesbiana o no es lesbiana Si es heterosexual o no es heterosexual Es problema de ella Sí, pero a mí lo que me parece ridículo es que hagan todo esto y ahora no Sí, o sea, son tan egoístas que, ah, no, yo quiero tener hijos sol A mí no me importa Y, o sea, no, así no se puede Porque quién paga las consecuencias Es lo que hay ahora entre las mujeres de tantos hombres No estoy hablando de mí, pero de tantos hombres irresponsables Que tienen hijos, tienen sexo y después no los mantienen Además, vamos a ser muy claros Yo, personalmente, sí creo que es importante que un hijo tenga una madre y un padre Pero, a veces es preferible tener una muy buena madre y no tener padre Que tener un padre que no sea bueno Así es que si ella considera que su pareja no es la persona apropiada Con quien ella quiere tener un hijo y quiere que sea el padre y la educación Y toda la instrucción moral y ética de su hijo Pues que lo tenga sola Pero en el caso de Celine Dion había una razón El esposo tenía cáncer, tenía miedo En el caso de Maris López también Y Luis Fonsi Pero en este caso, si ella es una mujer saludable No veo por qué, si tiene 40 años nada más Porque no puede tener una relación con un hombre y tener el hijo Pero además, los niños no se tendrían que preocupar mucho Porque con Rebeca Alba tendría mamá y papá juntos ¿Por qué? Ay Dios mío ¿Por qué? Pero oye, me las lecionas también son buenas madres No, por eso digo que cumpliría los dos factores Estaría bueno Y si no, que llame al hijo de Cher Es problema de ella A Cher Sí, cualquiera No te dejas querer Es un problema muy serio No, no, yo ¿Cómo te voy a extrañar? Si nada más que nos sentamos aquí Estás acabando con todo el mundo A él le gusta que...